La computación es la madre de todas las ciencias, es la ciencia que va a matar a las otras ciencias. Los datos hablan, los datos es la historia de la empresa, la historia del Politécnico. Yo soy Adolfo Guzmán Arenas, yo trabajo en el laboratorio de ciencias de datos y tecnología de software del Centro de Investigación en Computación del Politécnico. Además yo fundé este centro hace 26 años. Normalmente este trabajo se llama minería de datos, también se llama ciencias de datos, data science, en inglés big data, si queremos ser pomposos. Normalmente estudiamos datos reales y resolvemos problemas reales. Sí hacemos teoría, pero nos interesa más que lo poco o mucho que sepamos sea útil. Era obvio, es necesario que el Politécnico, que en México tenga varios centros como este. Pues el objetivo del centro son dos, software, la investigación, la enseñanza en el posgrado y la vinculación. Esos son los tres objetivos del centro. La minería de datos se usa para planeación, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros problemas. Todo eso es información útil para la gerencia media y la gerencia superior. Entonces la minería de datos me dice, mira, estos muchachos probablemente se vayan, están reprobando, ya no vienen a clases o ya no pagaron el tercer trimestre. Entonces la minería nos ayuda a detectar los problemas. Pues por ejemplo, analizamos los datos de los exámenes de secundaria que le hizo el INEE. Ok, son como 200 mil estudiantes, es una muestra. Y queremos saber, bueno, un muchacho, uno de nuestros estudiantes estudiosos, por qué salen mal, quiénes salen mal, quiénes salen bien. La minería de datos utiliza todas las herramientas de la inteligencia artificial. Lo que el hombre blanco y barbado inventa, nosotros lo usamos. O sea, está a disposición. Y la ciencia de datos, o sea, dispositivos, sensores, actuadores, etc. Toda esa gran cantidad de datos, pues es un cúmulo de información de cómo está trabajando la empresa, los motores, o sea, cómo se genera la electricidad en México. Todo esto es susceptible de análisis. La inteligencia artificial, pues acaba de nacer. Ok, nos falta mucho. Por eso la necesidad de que nuestros estudiantes, pues estén al día. Y sí, claro, esos conocimientos se usan para muchas otras cosas. O sea, nos espera un futuro glorioso. Nos espera, este, lástima que yo ya no lo voy a ver. Gracias. 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 Gracias.